Hola, aquí voy subiendo a las escaleras de mi colegio, estoy en un ensayo de una obra de teatro para la cual tuve que audicionar y fui seleccionada, así que en unos días más, vamos a estrenarla para el colegio y para otra gente que nos venga a ver y la verdad es que estoy un poco nerviosa porque me toca ser de mujer, lo cual es una ocasión muy especial sobre todo para las que somos drag queens o transgénero y lo que más me cuesta es la voz, no sé por qué cuando estoy en el escenario me sale mi voz natural de hombre, ni siquiera la puedo hacer más suave y quería dejar un recuerdo y de paso ensayar también y practicar, me pregunto si puedo hablar así con esta voz fuerte, mi personaje se llama Valentina Camila Gabriela Sánchez y es la artista invitada del elenco y aparte me toca ser de esclava más encima me escogieron, soy la única latina en el grupo y hay otras que son de otras razas así como asiáticas y por supuesto todas las demás son chicas blancas de aquí locales y yo como soy la étnica y la morenita me dieron el papel de la sirvienta de la esclava de la obra porque estamos haciendo lo que el viento se llevó y vamos a ver que se llevó el viento y para que vean que de verdad así estoy aquí en el colegio a ver si no puedo enfocar más hacia abajo disculpen si la cámara se mueve mucho pero estoy caminando tengo que regresar porque si no van a decir que es responsable la niña mi nombre es Valentina Camila Gabriela Sánchez y soy la guest star y soy la guest star ok, lo haré, pero solo porque no quiero decepcionar a estas buenas personas aquí ¿dónde estamos? oh lousy, lousy mrs Scarlett, lousy me toca irme espero que les haya gustado este videito videito disculpen es que entre hablar inglés y español se me traba la lengua así que a ver como me va ahora en el ensayo después les cuento como me fue en la obra de teatro gracias gracias